Milena Salamanca, Facundo Maidana y Daniel Guerrero. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos nuevamente a... Allá creo, tu segunda casa, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, Marcos. Yo ya me quedo acá. Y ustedes también, ¿eh? Tienen las puertas abiertas siempre para... Hemos venido ya varias veces acá, sí que nada más que agradecidos. Bueno, Mile, ¿cómo venís? Contame cómo está tu vida artística. Ya hemos hablado de tu historia. Me gustaría saber cómo venís en lo artístico, cuándo tocan. Y en este fin de semana y todo lo que es el mes de agosto, que también es una fecha bastante emblemática en lo que es la cultura andina, es el mes de la Pachamama, pero bueno, al margen de eso, el viernes y el sábado voy a estar tocando el sábado en mi casa, celebrando la Pachamama, el viernes, en una peña solidaria por el Día del Niño, que lo organiza una agrupación barrial de San Lorenzo, que se hace aquí en La Plata en 6.46.47. Así que va a estar muy bueno. Y después, bueno, tengo una gira afuera del país, en Surinam y Venezuela. Ah, qué bueno. Es una invitación de parte de la Cancillería Argentina, a raíz de que, bueno, Surinam en su época fue un país colonizado por Holanda, la reina de Holanda es argentina, entonces quieren que exista un vínculo, aparte de lo que es social, sino culturalmente, ¿no? Quieren que aparezca un poco de lo que es la cultura argentina, más que nada porque la... Mirá, y el rexo sos vos, o sea que no es menor, ¿no? Así que, no, sí, cuando me dijeron yo dije, ¿cómo qué? Me voy a representar. ¿Sí, Mirá, cuánto? ¿Cuándo se van? Y la semana que viene. Bueno, estás afuera. Ya. Y sí, estamos con los últimos preparativos de todo, de temas, de ensayo y todo, así que, sí. Bueno, tenemos 10 minutos, así que a mí me gustaría escucharlos, no sé ustedes, ¿no? Dale. ¿Qué hacemos? Algo de lo que vas a mostrar por allá, por Venezuela. Vamos con una chacarerita. Dale. Tío, chacra. Tu chacra, lindos recuerdos que me están hoy rebosando, a tu monte silencioso se me hace que estoy llegando. Desde el roble me acompaña una alegre polvareda que el viento deja jugando en las siestas tu chacreñas. Sombrita de talomoyle, descanso para el camino, las ánimas de los indios cuidan del suelo querido. Galopan mis ansiedades, ya voy llegando a destino, me llevan los rastros claros de Ixico por el camino. De nostalgia y de recuerdos de este cariño sentido, por la gente que conozco, yo te canto agradecido. En busca de las cosechas, los hombres que se te han ido, regresan manos curtidas, dichosos de su destino. De tu chacra a la colonia, por Robleso, por Romira, mi corazón y mi sueño irán quemando en semilla. Galopan mis ansiedades, ya voy llegando a destino, me llevan los rastros claros de Ixico por el camino. Algo de La Pachamama que tengas en honor también a este mes de La Pachamama. Bueno, primero y principal, el mes de La Pachamama se celebra todo el mes. Arranca la tierra, despierta el último día de julio, y ya el primer día de agosto está hambrienta. Porque si bien es un tema extenso para hablar de La Pachamama, todo lo que es casi, digamos, es una creencia en realidad, es una manera de vivir con la fe y con todo lo que uno anhela y vuelca en sus conocimientos hacia la tierra. La tierra es todo lo que nos da y para comer, para vivir, para estar donde hoy estamos, estamos encima de la tierra. Entonces, ¿por qué a esa persona que tiene un espíritu en realidad no le rendimos una vez al año algo que nos da todo el tiempo? Nos recibe cuando nos morimos, nos recibe cuando estamos naciendo, nos protege cuando estamos viviendo, y nos da también esta forma de vida, ¿no? Cultivar arriba de la tierra y cuidarla. Y bueno, entender también esto que todo lo que nos rodea tiene un espíritu o en su momento estuvo vivo o está muerto también. Así que es muy interesante todo lo que es la cultura andina. Y bueno, yo vengo de todo eso, así que... De alguna manera lo cultivas también acá en la ciudad de La Plata. Exactamente, sí. Así que este sábado vamos a estar compartiendo con la gente que sabe y que a lo mejor quiere acercarse. Entonces, voy a estar cantando y va a haber una banda de Sicuri, una banda de Sicuri que la dirigimos nosotros, mi familia, mi papá, Raúl Bustamante, y yo, los tres juntos, ahí estamos como dirigiendo esta banda que en un principio se ha hecho varias veces, pero bueno, el Sicus es uno de los instrumentos también muy lindos de todo esto que te vengo diciendo, de todo lo que es la cultura y tradición también, ¿no? del norte, así que nada. Al que le interese también se puede sumar y vamos a estar presentando debutando el sábado. Y vivir un poco el norte también, que es tan hermoso. Es diferente. Recién cuando estábamos arrancando, había visto ahí un nene con todas las características de la cara de lo que es una persona que vive en eso. Y estaba recitando un poema de Fortunato Ramos. Fortunato Ramos, un gran compositor, gran poeta, gran músico, gran persona, todo el combo. Así que no, me quedé así como... Y mirá que yo no estoy como todo, todo hago tantas cosas. No me había enterado de esto que había pasado con él. Estaba un chico, cuatro o cinco años tenía el nene, no sé. Mirá, no, no, no. Estaba ahí al lado de Cristina leyendo un poema. No, no lo vi, no lo vi. Leyendo, estaba recitando un poema de Fortunato. Así que no, mirá si... Y te quedaste ahí. Sí, me quedé así como... Voy a buscarlo porque lo quiero ver. Uno por ahí, bueno, lo que te pasa un poco a vos, uno anda en tantas cosas que no tiene un rato para... Exactamente. ...credar televisión o para detenerse en algo. Bueno, y justo cuando lo vi, me quedé así como... Y atrás estaban todos los ejecutivos, y no sé qué más. No, la verdad que es sorprendente. Y mirás como también la gente de allá no se preocupa por querer que la cultura siga viva. Así que no, mis condolencias y amores a ese niño. ¿Qué vamos a escuchar, Mile? Vamos a hacer una zambita, juju y mujer. Volveré a Jujuy, una tarde de... Estas vida aliando olvidos, va gualeando penas. Subiré por Shala, montando el silencio, pa' volverme runa, golpeando los cueros. Fier a la distancia, barbarita cruz, sola en purma marca, tiempos de cosechas, mestanés, esperando machetes, calientes giritos de chahuancos. Se oye en el talán, coquean la esperanza, sube un viento indio por las lechiguanas. Ay, pimpín de sueños, vientre de la tierra, llévame pa' adentro. Volveré, Jujuy, en Gualichau, a tus montañas de pan mineral. Y en la luna dejar, todo mi corazón desvelar. Ay, volver volviendo, ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. Si por casa vindo anda un toro suelto, tírale las guapas, su sueño minero. Si por Calilegua llora una mataca, déjame que bese su sombra agua lampa. Silba las temletas, devolveme el fuego de mi tierra agraria. Rengo maya agraria, aguanta la macha, aléntame el vino, descórchame el agua. Parchemos con duendes todas las guitarras, subamos al vinca por las tilcariadas. Tren, alerque macho, y un rumor de estrellas sube por lo sano. Volveré, Jujuy, en Gualichau, a tus montañas de pan mineral. Y en la luna dejar, todo mi corazón desvelar. Ay, volver volviendo, ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. Hermoso, Milena, y bueno, se hicieron... No, no, es increíble. Me quedaría horas y... Sí, aparte, ¿cómo sí? Todas las... Claro. Gente de San Antonio de Areco. Facundo Maidana y Daniel Guerrero. Tiene muchos botones, sí. Nos gustaría... Nos gustaría, obviamente, seguir escuchándote, seguir escuchando a los chicos también. Pero claro, Marco ya me está mirando, como decía Inés, hasta acá. Marco, ya termino. Te volvemos a invitar, obviamente. Sabés que tenés las puertas abiertas. ¿De la vuelta? Claro, bueno, por eso. El viernes, en 6, entre 47 y 47, una peña solidaria, que bueno, tiene una entrada, un valor. Y el sábado, en la Salamanca, y después, bueno, ya cuando vuelva. Bueno, tenemos la excusa de que nos cuentes cómo te fue, así que te esperamos a la vuelta también. Milena Salamanca, te agradecemos mucho, como siempre. Te acompañamos en la carrera, así que cuando estés allá y seas muy famosa, espero que te acuerdes de nosotros y vuelvas. Facundo Maidana, Daniel Guerrero, muchísimas gracias por estar acá en Keops. y no se siente.